Si la patria fuera gente como bella, sería, dime, algo inteligente y nada de tonterías. El Gran Teatro Nacional presentó el quinto coloquio, Funciones Didácticas GTN, proceso de creación e impacto del teatro en los públicos escolares, a partir de la obra Rosemary y el Libertador, estrenada en 2022 como parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario. ¿Qué estaría haciendo Don José de San Martín un día como hoy, hace 200 años? Seguro estaría en... Yo consigo el teatro no como una cosa que se pone delante del público, sino como una experiencia, como un evento completo, donde tanto público como actores son parte del mismo evento. Y una de las cosas más interesantes es ver sus reacciones como adolescentes, como escolares, incorporarlas, sacarlas, sacar esa energía para fin. Participaron los miembros del equipo de la obra, el director Óscar Carrillo, el dramaturgo Eduardo Adriancen, los actores Gonzalo Molina y Yaremi Rebasa, y la docente René Jara. Que son los chicos más duros en el colegio de carácter, psicológicamente hablando, porque han vivido cosas muy duras a su corta edad. Tenemos hogares disfuncionales, drogas, pandillaje. Ellos, si tocamos sus fibras sensibles con escenas de teatro, van a tener la posibilidad de volcar todo eso, porque son hábiles estos chicos, volcar esa subcapacidad de liderazgo negativo, armar grupos para ver el teatro, y te lo piden, o para decir, ¿qué tal, profe, si actuamos para el día del padre? Ya tú eres el papá, tú eres la mamá, a ti te van a pegar ya, para que lo vean los papás y ya no le peguen a nuestras mamás. Y el teatro, el escenario, es un espacio hermoso de escucha, porque el teatro en esencia es transgresor y es empático. Es transgresor porque está en un espacio que no le pertenece, y eso es la propia. En la calle, en cuatro tablas, delante de sus amigos en el mismo salón, eso hace el teatro. Y de repente transforma, transgrede, transforma esto que es un escenario oscuro en la Lima de 1821, en Iquitos, en lo que tú quieras. Y es empático porque te da la posibilidad de ser quien no eres o de ver a alguien que es totalmente distinto a ti y de entenderlo, o por lo menos de acercarte a esa otra manera de ser humano. La obra es parte del programa de formación de públicos escolares del Gran Teatro Nacional y fue concebida tras reuniones con escolares de diversas partes del Perú. Rosmería de Libertadores es una obra escrita en el año 2021 en colaboración y en coproducción con el proyecto especial Bicentenario para mostrar qué es lo que piensan las adolescencias sobre el Bicentenario, sobre el sentido de la patria, la identidad nacional. Sin la metodología que ha implicado conversar con los adolescentes para saber y recoger justamente sus percepciones de Huancayo, de Cusco, de Ayacucho, de Trujillo, de Lima e Iquitos hubiese sido imposible. La obra seguirá recorriendo las distintas regiones del Perú, acercando el teatro y la reflexión crítica a las y los escolares del país. Donde lleves algo de alguna expresión artística, donde lleves danza, donde lleves teatro, donde lleves cine, donde lleves todo, mira, siempre es muy bien recibido por la gente. Lo que yo siento es que el público en general, los chicos, los grandes también, están ávidos de ver cosas y si las llevas a donde ellos están es una satisfacción siempre extraordinaria. Toda mi experiencia llevando obras de teatro a regiones, todo siempre ha sido de mucho agradecimiento de la gente y eso es algo que todos tenemos que pasar.